¡Hola yaguitos y ñaguitos! nuevamente en cocinando con chatuco de mi linda y hermosa tierra colonia de Fucalpa y para hoy vamos a preparar un exquisito y delicioso sudado de paiche y para eso tenemos los siguientes ingredientes, nuestro paiche, nuestro ajitos, salsita a gusto, nuestro aceite nuestro guisador, una cebollita mediana, nuestro ají dulce, nuestro tomatito y nuestro culantito bueno ñaguitos y ñaguitos, como siempre vamos a tener que prender nuestra candelita para poder así hacer nuestro preparado bueno ñaguitos y ñaguitos, ya avanzando, mientras que nuestra candelita ya está ya hecha un poco de juego vamos a empezar o avanzar con los ingredientes vamos a tomar el tomatito le vamos a cortar en cuadritos pequeños listo, ahora vamos a ir con la cebollita de igual manera esto lo vamos a poner por acá ahora nuestros ají dulces no olviden ñaguitos y ñaguitos que nuestros ajámatras verduritas están previamente limpiaditas y lavaditas listo ñaguitos y ñaguitos, ya nuestras verduritas están picaditas ahora, como siempre mi ollita, en que voy a preparar nuestras candelitas ya están buenas nuestras barrisitas un momentito ñaguitos, como siempre, miren mi equipo de producción el otro está sentado, el otro le rascan su panza ya tiene hambre un momentito ñaguitos, en mi ollita ya un minuto y treinta y siete segundos más tarde listo ñaguitos chivitas nuestro ollita ahora, vamos a poner y poner aquí en la candelita nuestro aceite vamos a dejar que se caliente un poquito ahora le ponemos el tomatito nuestro ají dulce 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 y te cucire está vindo a tener ni filo vamos a hacer un poquito de sel así no más le vamos a condimentar ya con salsita no más porque ajitos ya tiene en la olla en el puesto pasamos por acá vamos a ver mira me estaba olvidando del guisador tantas personas tengo atrás de la cámara que ni me hacen acordar, mira, voy a ponerle un poquito también de guisador, no es suficiente nomás ahora le ponemos nuestras fresas va a quedar delicioso nuestro curado de paisa ahora le echamos un poquito de aguita listo ahora esperemos que hierva por lo menos unos diez minutitos y nuestro sudadito de paiche pues está listo bueno ñaitos ñaitos nuestro, mira, veis, nuestro sudadito está hirviendo ahora vamos a probar, mira, qué delicia, vamos a probar su salsita vamos a probar su salsita al gusto excelente ñaitos 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 ahora, por último vamos a ponerle el culantrito ese gallo es famoso, todo el mundo me pregunta por el gallo, ¿dónde está el gallo? dice el gallo famoso en las redes sociales listo ñaitos ñaitos ñaitos, miren, ahora le espolvoreamos pulantrito listo movemos y nuestro sudadito ya está bueno vamos a servir listo ñaitos 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 nuestro sudadito de paiche ya está bueno va a ser acompañado de su yukita y su bebida regional que es el masato Ahora Pasemos a degustar Excelente ñaítos y ñaítos Bueno ñaítos y ñaítos No se olviden de seguirnos En nuestra página de Facebook Como Cocinando con Chatuco Y también En nuestro canal de Youtube Como también como Cocinando con Chatuco Y también en TikTok Bueno ñaítos y ñaítos Un agradecimiento muy cordial A Rayo Producciones Porque sin él no fuera posible Nuestra grabación aquí en Anoco Chatuco Ñaítos y ñaítos Quiero mandar un saludo muy especial A nuestra seguidora desde la ciudad de Iquitos A la señora Ginette Rodríguez Grandes Un fuerte abrazo Y un beso desde acá Desde la ciudad de Pucalpa Para Iquitos Gracias a nuestros seguidores de allá Que siempre nos escriben Diciendo cuándo Chatuco va a grabar De nuevo Bueno ñaítos y ñaítos Nos vemos En un próximo video Eso fue todo por el día de hoy Chao Música Gracias por ver el video.